Es noticia, ahora nuevamente nos vamos a tumbes, actualización sobre el asesinato del alcalde, del que fue alcalde de Sarumilla. John Seclan está con nosotros. Adelante John, cuéntanos. Buenos días, Fátima. Buenos días, Fátima. Así es. Yo me encuentro en la vivienda de la vicegobernadora. Solo teníamos ya pactado una entrevista con ella para salir en vivo, pero hace unos minutos se ha descompensado al extremo que ha tenido que venir personal médico para atenderla. ¿Qué sucede, compañeras? Sucede que ellos se encontraban el día de ayer en el velorio de su hermano junto a su familia cuando han comenzado a llegar amenazas a los teléfonos de la que era esposa del hermano Puñal, de la vicegobernadora, amenazas indicando que iba a haber un atentado en el velorio. Por seguridad, la vicegobernadora tuvo que ser... Así es. Yo compartí hace unos minutos esos mensajes de WhatsApp que llegaron a la que era esposa del exalcalde, donde indicaban, salgan de ahí porque va a haber un atentado. Entonces, por seguridad, la vicegobernadora tuvo que ser traída acá a Tumbes, a su vivienda, y todo eso es que le ha afectado en estos momentos. Temprano, ayer en horas de la tarde, ella nos indicaba por teléfono que tenía temor por su vida, por todo lo que había pasado y lo que estaba sucediendo en frontera. Sí, John. Y para que suceda en horas de la noche, suceda lo que ya les estoy contando. Dime, Pátima. John, permítenos solo un segundo, porque estamos justamente a doble ventana con este mensaje que hace referencia. Lo ponemos a toda pantalla, porque allí se puede apreciar el mensaje que llega a la familia del exalcalde. Amiga, le dice, ya vete a tu casa. Han dicho que van a atacar la casa del gato. Recordemos que, pues, al exalcalde John Christian Palacios Palacios lo conocían como el gato Palacios, ¿no? Entonces, ya han dicho que van a atacar la casa del gato. Hay policías, me han avisado, vete a tu casa, por favor. Llévate a Jeremy, le dice seguramente algún familiar que estaba con ella en el velatorio. La hermana del alcalde de Cerumilla, el que fue alcalde de Pregunta, ¿qué pasó? Miren, la hora 10.22 FM, nos decía John precisamente que esto ha sido en medio del velorio. Teníamos, me parece, un mensaje adicional allí. Pero lo cierto es que ha recibido amenazas. Pero no es lo único, y John, por allí queremos que nos precises también. Las amenazas no son recientes, sino de hace meses. Ahí dice, le reenvían. Van a poner más policía a la casa del gato porque va a haber un atentado en la casa del gato Palacios. Dile a la Ana que se comunique con su amiga que salga de la casa. ¿Viste? Sal de ahí, amiga, le dice esta persona que le escribe. Ahora, sal de ahí, amiga, con Jeremy. Ahora, la vicegobernadora hace meses recibe denuncias, ¿verdad, John? Ha pedido garantías y le han dicho que no le corresponde. ¿Nos puedes contar este detalle importante? ¿Y si estuviera también relacionado con la muerte de su hermano, presuntamente? Bueno, la vicegobernadora ha recibido algunos mensajes, algunas amenazas que siempre se dan a las autoridades. Ante lo sucedido el día de ayer, con estas amenazas que se han dado vía WhatsApp, que llegan al teléfono de la esposa que fue exalcalde de Sarumilla, la policía ha puesto un personal de seguridad de Estado para que resguarde a la vicegobernadora, que en estos momentos se encuentra en la parte de abajo, en las afueras de la vivienda. Porque, para contestar, yo me encuentro en la vivienda de la vicegobernadora, en Tumbes. No estoy en Sarumilla porque ella ya por temor no ha podido regresar al velorio de su hermano, porque ella se encontraba en esos momentos con toda su familia, con sus padres, cuando llegaron estos mensajes. Estos mensajes ya vienen de hace tiempo. Su hermano recibía estos mensajes, pero él nunca denunció. Él no lo tomó en serio y ya sabemos todo lo que ha sucedido hace dos días con este atentado que acabó con la vida del exalcalde. Hay que entender también que la vicegobernadora, años atrás, su esposo, el doctor Manuel de Lama Girs, fue alcalde de Tumbes también, la gestión anterior. Entonces ellos siempre han convivido con este tipo de amenazas que siempre se dan hasta las autoridades. Pero ya con lo que ha sucedido el día, hace dos días, con el hermano, con John, Cristian Palacios, Palacios con su muértico, ya se ha tomado más en serio. Y es el temor que vive ahora esta familia de ser víctimas de estos sicarios, porque en realidad ya se ven acorralados por todas las denuncias que se han hecho públicas y que eso definitivamente, claro, así es, así es, compañera. Esto es lo que viene pasando en estos momentos aquí en la ciudad, en la región Tumbes, compañera. Lamentable, John. Esperamos poder tener la palabra de la vicegobernadora en tanto que se sienta ella mejor, más estable y sobre todo esperamos que haya acciones concretas para resguardar la seguridad también de nuestras autoridades. Uno se pone a pensar, si a ellos les pasa esto, ¿qué queda para el resto de ciudadanos? Terrible lo que ocurre en Tumbes y no ha sido la única denuncia de amenazas de autoridades en esta región.